¡Suscríbete al canal! Tu querer mal lo pedí al corazón Entonces te busqué creyendo Mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya de dos estrenos Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los daños Aunque ha de saber Muerta es ya La ilusión Y los de perdón Si me ves Redar Los recuerdos me han hecho mal ¡Bravo! Y recibió La luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y voy a comprobar que todo, todo terminó El error, volveré a ver Para dejarme destrozar el corazón Son mil fantasmas al volver Burlándose de mí Las horas, ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Y siempre, por fin, aprendí Cómo cambian las cosas los años Aburrías de saber, muertas es ya La ilusión y la fe, perdón Si me ves la primera Los recuerdos que me he hecho